Hoy les traigo 10, así como escuchan, 10 páginas web de bancos de imágenes, de stock de fotos que ustedes van a poder utilizar para, bueno, realizar todo tipo de cosas con ellas, ya sea para hacer un diseño en Photoshop o lo que ustedes quieran. La cuestión es que la mayoría de estas fotos son libres de derecho de autor, no tenés más que bajarlas y ya, por ejemplo. Y obviamente te lo voy a dejar a los links en la descripción del video, por si no llegas a ver esto que dice Pixabay acá, Pixabay se escribe con Y. Y bueno, así como todos los stocks de imágenes, simplemente es cuestión de poner algo que busques, por ejemplo, yo puedo poner la palabra girl o chica en inglés. Obviamente te recomiendo que con Google lo tengas a Google Translate al lado y pongas, no sé, las palabras que vos quieras. Por ejemplo, en español, si yo pongo, no sé, hombre, me va a salir man. Entonces acá voy a poner man en lugar de girl, por ejemplo, si estoy buscando un hombre. Bueno, y ahí me van a aparecer varias, ¿no? Fíjate que a veces tenés publicidad, como en este caso, que dice Sponsor Image. Pero feo, no sé inglés. Bueno, si tenés el navegador Google Chrome, podés hacer clic con el botón derecho y fíjate que está la opción de traducir al español para que, digamos, no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Y también podés poner ciertos filtros acá populares y todo. Poner que me guste esta foto a mí, le hago un clic. Y acá, por ejemplo, tengo la descarga gratis que está acá. Licencia Pixerve gratis para uso comercial. No se requiere atribución. Excelente. Hacemos clic en descargar gratis o si lo tenés en inglés, te va a decir download. Eso es lo malo de subir y demás. Y acá te va a dar los distintos tamaños en los que los podés bajar. Yo lo voy a bajar en el máximo posible. Ven, por ejemplo, le doy a descargar. Y te dice inicia sesión para, bueno, voy a poner unirme en este caso y voy a unirme con mi Facebook. Vos podés crear una cuenta. Yo lo voy a hacer lo más rápido posible, ¿no? Voy a buscar la palabra en este caso con man para lo que es Pixabay. Y, bueno, vuelvo a la imagen y le doy a free download. En este caso, ves que ya la traducción no funciona. Y agarro la última y listo. Incluso me da la opción de donar. Fíjate que ya se está bajando. Se bajó acá. Y, bueno, mira, acá yo tengo Photoshop. Estaba trabajando en una portada. Entonces yo puedo tranquilamente arrastrar y ponerlo en Photoshop. Y listo, empezar a trabajarlo como yo más necesite, ¿no? Por poner alguna opción. Bien, entonces el primero. Después tenemos el segundo, que es este que se llama free images o imágenes gratis. Donde, bueno, también podés agarrar y buscar. Este está en español. Lo bueno es que ya te reconoce. Y podés buscar, por ejemplo, no sé. Voy a poner la palabra chica. O girl. También podrías poner. Como te digo, tené cuidado porque a veces, por ejemplo, estos bancos de imágenes te ponen imágenes con publicidad. Y, bueno, entonces fíjate que acá tengo varias fotos de chicas por en el que me guste, no sé, qué sé yo. Esta. Le hago un clic y, bueno, me muestra cómo es la imagen. Y, bueno, hago clic acá y voy a poder descargarla en distintos tamaños. Le doy a descargar. Y fíjate que automáticamente ya se descarga. Y acá la podría, no sé, reemplazar a esta chica, ¿no? Bueno, entonces ahí tenés otro lugar de donde bajar. Después el tercero sería free pick. Free pick es de todo. Es un banco inagotable de recursos. Obviamente algunos son pagos y otros no. Yo, por ejemplo, acá voy a poner la palabra dog o perro en inglés. Y voy a fijarme acá que voy a tener varias cositas de perro, ¿no? Fíjate que los que son pagos, las imágenes pagas o los recursos pagos, tienen esa coronita. Por ejemplo, este no la tiene. Eso quiere decir que es gratis y lo puedo bajar. Entonces, por ejemplo, hago clic en descargar. Es un vector. Bueno, dice que, obviamente, que cuando uses esta foto le pongas la atribución del autor. Entonces yo le voy a dar a descargar a esto. Se baja. Fíjate que se bajó como un archivo comprimido. Eso te lo encuentras. Y acá, por ejemplo, si yo le hago doble clic, voy a ver la foto. O si le hago doble clic al EPS, voy a poder también verlo. Incluso lo puedo arrastrar y ponerlo en Photoshop de una. Y ahí lo vas a ver. Bien. Entonces, siempre y cuando no tenga la coronita, está todo bien. Igual, dentro de todos los precios, creo que en esta página que es free pick, son razonables para las personas que se dedican a esto. O sea, son 7 euros al mes. Pero bueno, ustedes se fijan porque también no solamente acceden a fotos, sino también a PSD Premium y demás para ahorrar tiempo. El siguiente es Unsplash. Unsplash es lo mismo. Un stock de imágenes muy copado. Fíjate que acá arriba, en esta parte de arriba, tenés también categorías. O sea, yo puedo hacer clic en, por ejemplo, Technology. Technology, Technology y buscar fotos al azar relacionadas con la tecnología. O si no sé, quiero buscar algo como café. Mira qué pasa si vos pones café. Bien. Se pone una cafetería, así que ojo con eso. Entonces, fíjate cómo se dice café en inglés. Y ponerlo acá, digamos, coffee. Bien. Yo soy profe de inglés, así que sí sé esto. Pero para la persona que no lo sepa, le viene al pelo. Entonces, pongo coffee. Ahí voy a tener imágenes de café. También puedes poner taza de café y demás. Entonces, yo hago clic acá. Fíjate que todo se maneja muy parecido. Y acá arribita tengo el botón verde que dice descargar gratis. Si haces clic acá, puedes elegir el tamaño. Yo voy a poner el original. ¿Por qué? Porque así me va a permitir a mí editarlo en Photoshop, en Corel o en cualquier programa. De forma mucho más atractiva. Bien. Porque esto, cuando vos vayas, si la bajas muy chiquita, cuando hagas estos aumentos de imágenes, te van a dar problemas. Bien. Sigamos con el otro stock. Que ya tenemos Amplash. Y vamos con este que es Magdalene. Ahí dale Agri. Y ponemos, por ejemplo, podemos darle Bronze. Y acá vas a encontrar varias imágenes copadas. Categorizadas por naturaleza. Por ejemplo, acá te estoy mostrando naturaleza. Ahí fíjate naturaleza, ciudad de arquitectura, personas. También haces clic en Search y puedes poner, por ejemplo, Girl de chica. O, por ejemplo, la palabra Tea de té. A ver qué hay. Bueno, acá hay una tacita de té justo. Tené cuidado. Como te digo, fíjate, dice Premium Stock Images. Entonces, cuando veas la palabra Premium y demás, alejate. Estas son las que son gratis. Entonces le haces un clic. Y, por ejemplo, acá estoy viendo la foto en sí. Pesa un mega, bla, bla, bla. Resolución, bla, bla, bla. Le doy Download, que es descargar. Y, bueno, fíjate que, en este caso, voy a tener que hacer clic con el botón derecho. Guardar imagen como. Es el único que hace eso y la guarda donde yo quiero. Y ahí ya se baja y la puedes utilizar en cualquier programa, como ya te he indicado. Bueno, capaz que no viste cuando yo lo usé en Photoshop porque solamente estoy capturando la ventana del navegador. Así que, bueno, perdón por eso. Después tenés lo que es Gratisography. Bueno, que también está en inglés, como la mayoría. Ya sabes, botón derecho. Lo traducí, si querés. Y alídate del traductor para hacer búsquedas. Por ejemplo, yo voy a poner, no sé, algo así como Green Tea, que sería té verde. Y voy a ver qué me aparece. Y, bueno, fíjate que no hay fotos de esto. Está todo bien. Entonces pongamos algo como que sí podemos encontrar. Por ejemplo, boy, la palabra boy, que es chico en inglés. Y veamos qué aparece. Parece que estoy más pobre de todo. No tiene nada. Bueno, sí, sí tiene, perdón. Pasa que justo no los vi porque estaba el stock acá. Entonces tengo varias acá. Puedo hacer clic en esa. Y, bueno, le das Download Free. Bajar gratis. Y ya, fíjate que automáticamente se está bajando. Fíjate que todo lo que te estoy mostrando se está bajando perfectamente. Después tenés Pexels. Pexels es uno de mis favoritos. Fue uno de los primeros con los que comencé. Y puede bajar tanto videos como fotos gratis. Yo voy a hacer clic en esto como para que veas que se maneja igual todo. Haces clic aquí y vas a poder elegir el tamaño. Bien. Y también vas a ver fotos similares en caso de que necesites algo parecido. Ahí le hice clic. Y, bueno, ahí puedes donarle el autor o seguirle a Ana, que fue la chica que sacó esta foto en Instagram, etc. ¿Cómo te digo? Está bueno de hacer las atribuciones correspondientes. Después de esto tenés, por ejemplo, StocksNap.io. Que básicamente es otro stock de fotos. Acá, por ejemplo, tengo la categoría Wallpay People, o que es personas en inglés. Le haces clic y vas a ver un montón de fotos de personas. O sinceramente puede agarrar y buscar algo como, por ejemplo, Cat, que sería gato. Acá en la partecita de arriba. Simplemente es cuestión de fijarte y vas a encontrar un montón de gatos. Volviendo al principio y antes de elegir la categoría, siempre tienen esta partecita del buscador. Y acá voy a poner Cat and Dog. Y, bueno, ahí ya me busca gatos y perros, como ves ahí. Le hago un clic. Y, bueno, ahí ya me... Tené cuidado que cuando ves esto que dice Shutterstock, es porque te está guiando a una página, a un banco de imágenes premium. Entonces, ojo con el Shutterstock. Fíjate que en esta página la estrellita te marca eso. Cuando yo voy a bajar esta que era del gato. Le haces un clic y a... Y ahí haces clic en este botón rojo que dice Free Download. Le haces clic y, bueno, ahí ya se baja. Fíjate que se bajó. Está todo perfecto. Ahora vamos al siguiente que sería... Life of Pix Gallery. Bueno, acá es lo mismo. Básicamente incluso puedes unirte y subir cosas. También puedes bajar videos por si necesitas para premier o otras cosas así. Pero, bueno, por ejemplo, quiero ver algo de personas, people, a ver qué fotos hay. Y acá fíjate que tenés la lupa por si querés buscar mejor. Clica en la lupa. Y vas a poder buscar lo que vos quieras. Por ejemplo, no se me ocurre... Voy a poner Mag, que es básicamente el tazón. Y fíjate que ahí me aparecen varias. Mirá, me aparece un súper tazón de café, que sería este. ¿Ves acá? Le haces clic. Y, bueno, acá yo voy a hacer clic en Download, que es este botón verde. Download. Y, bueno, se baja. Se está bajando. No hay mucha más ciencia que esta. Y, bueno, haces clic acá, por ejemplo, donde... Perdón, ningún clip. Acá tenemos otro banco de imágenes o stock de fotos que se llama Album Marinum. Y acá básicamente es buscar algo. Por ejemplo, voy a poner, no sé, qué sé yo, Apple, manzana. O lo puedes agarrar con tu traductor y listo. Y acá fíjate que tenés bastantes cosas como un álbum de manzana, un álbum de tartas de manzana, Any License. Fíjate que puedes... Bueno, en fin, puedes hacer un montón de cosas. Le haces un clic. También puedes agarrar y en Photoshop la remodificas a la foto y ya ni se nota qué es. Y puedes apelar a algo como que a partir de esto hiciste algo original. Bueno, y ahí está. Fíjate. Lo único que voy a hacer es hacer clic en este botonazo que dice Download, que está acá. Siempre busca la palabra. Dice D-O-W-N-L-O-A-D. Download o Download. Clic aquí. Y bueno, se baja. Eso es todo. No hay mucho más familia que decir. Bueno, en este caso pasa como una de las otras páginas donde tenés que esperar un ratito que cargue. Y botón derecho. Guardar imagen. ¿Cómo? Y ahí vas a ir guardando todo. Y bueno, estos fueron básicamente los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bancos de imágenes que puedes utilizar para hacer tus trabajos en Photoshop, CorelDRAW, Word o en donde se te dé la gana. Dame un gustazo. Dame un likeazo. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en el próximo video.